El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofrece una conferencia de prensa sobre la explosión en Tlahuel-Ilpan, Hidalgo. Noticieros Televisa, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dijo este sábado que la investigación por la explosión de un ducto de Pemex en Tlahuel-Ilpan, Hidalgo, por una toma clandestina, será transparente. Vamos a informar sobre los hechos y lo vamos a hacer de manera constante, que no se oculte absolutamente nada y que actuemos con responsabilidad como siempre, dijo López Obrador en una conferencia matutina. Alejandro GRTZ, el recién nombrado fiscal general, mencionó que se busca a los responsables de haber hecho la toma clandestina que originó la explosión que dejó 66 muertos y 76 heridos. El presidente mencionó que el nuevo fiscal le informó que se van a dar a conocer todos los documentos necesarios de este caso. Este tema lo hemos estado tratando de forma cotidiana, tiene que estar muy claro y se seguirán informando todos los resultados, señaló, suman 66 muertos y 76 por explosión de ducto en Tlahuel-Ilpan, Hidalgo. Con información de Noticieros Televisa, JLR, Ramgandrés Manuel López Obrador, ducto de Pemex, explosión Huachicón. Déjame un этому tomo, aquí te quedo. will quien le marcó en Tlahuel. ¡Strarte! ¡ MICALE ESป